Bien, buen día mis pequeños, buen día a todos. Comenzamos con el área de personal social, con el tema de atención y concentración parte 3. Así que tienes que estar súper atento mi pequeño. Bien, iniciamos. Bien, observamos atentamente estas imágenes y tenemos que ubicar mi pequeño. Una fruta, un número de una persona que trabaja en ese sitio, ¿quién será? Tenemos que mirar muy atentamente y tenemos que observar. A ver, ¿dónde estará? Primero vamos a conocer y a buscar la fruta. Fruta, ¿por algún lado podemos ver? Fruta, fruta, fruta. No, ¿verdad? A ver, por ahí, por ahí, miramos, miramos. No encontramos ninguna fruta, ni en los cestos, ni en la bolsa. Pasamos al siguiente. Un número. Uy, sí, hay muchos, ¿verdad? Vamos a encontrar. Acá hay varios números. Ahí está. Encontré los números. Una persona que trabaja en ese sitio. ¿Quiénes serán? A ver, ¿será el de aquí la señora que está con su bolsa? No, ¿verdad? Ella viene a comprar. ¿Aquí será el señor y la señora? Mmm, tampoco, porque ellos vienen con sus productos que han comprado. Entonces, ¿quién será la persona que trabaja en el lugar? La cajera, ¿verdad? La que va a cobrar los productos que están comprando. Muy bien. Encontramos lo que nos están pidiendo. Así que, vamos con otro. Bien. Estamos en la cocina. Y dice, busca un cubierto. En la cocina hay muchos, ¿verdad? Bien. Vamos entonces a buscar el cubierto. Aquí encontré un cubierto. Ahí está. Un cuchillo. Bien. ¿Qué dice? Una verdura. Bien. Voy a buscar una verdura. A ver, verdura, verdura, verdura por algún lado. Sí, aquí, acá. Acá ahí está la lechuga. Muy bien. ¿Qué más? Una prenda que se pone en la cabeza. A ver, piensa, mi pequeño. ¿Qué tendrán en la cabeza? Es un gorro de cocinero. Bien, entonces voy a encerrar el gorro de cocinero. Ahí está. Voy a encerrar porque esta es una prenda que se pone en la cabeza. Y esa prenda es el gorro de cocinero. Un cubierto, una verdura y una prenda que se pone en la cabeza. Bien. Continuamos entonces. Seguimos buscando. Mira atentamente la imagen que es un parque, un área verde, ¿verdad? Hay varias personas, otras están corriendo, haciendo ejercicio, en bicicleta. A ver, ¿qué vamos a ver? ¿Qué nos van a pedir? Dice, en primer lugar, un objeto para sentarse. Observemos bien cuáles serán los objetos para sentarse. A ver, a ver, a ver, mira, muy bien. ¿Qué será? ¿Qué será? Ah, muy bien. Aquí están las bancas. Muy bien. Y por acá también hay otro, ¿verdad? Aunque nos dijo una, pero allá hemos encontrado dos. Un objeto con ruedas. A ver, ¿qué tendrá ruedas? ¿Qué tendrá llantitas? A ver, ¿qué será mi pequeño? Mira, muy bien. La bicicleta. Muy bien. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Correcto. Siguiente pedido. A ver, siguiente pedido. Una persona con pantalones largos. A ver, a ver, mira, a ver. Observa atentamente las tres personas, cuatro personas que están ahí. ¿Cuál de ellos tiene pantalón largo? A ver, la chica no tiene pantalón corto. Los muchachos también. Ah, el muchacho que está en la bicicleta tiene el pantalón largo. Ahí voy a encerrar. Ya lo encerré. Muy bien. Ya puede ubicarlo los pedidos, ¿verdad? Continuamos. Aquí vamos a buscar un objeto que marque la hora. Bien, ¿quién marcará la hora? ¿Quién marcará la hora? ¿Quién es? Es el reloj. Muy bien. Un objeto con hojas. Un objeto con hojas. Mira alrededor, en toda esa recámara, en ese cuarto. ¿Cuál de todos esos objetos que están ahí tendrán hojitas? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? A ver, mira bien. ¿Qué será? A ver. Correcto. Los libros tienen hojas, libros o cuadernos. Ahí está. Siguiente. Un objeto blando. A ver, ¿cuál será blandito? ¿Cuál será blandito? Una almohada, perfecto. Una almohada. Es blandita, ¿verdad? Suavecita para dormir. Ahí está. Ya hemos encontrado los dos objetos que nos están pidiendo buscar. Continuamos entonces. Buscamos en una aula, en un salón de clases. A ver. Un objeto con forma geométrica. Un objeto con forma geométrica. A ver. Figuras geométricas. A ver. ¿Algún objeto que tenga forma geométrica? Yo creo que hay varias, ¿no, mis pequeños? A ver. Esta regla tiene forma triangular. Este reloj tiene forma circular. Círculo, círculo, ¿verdad? Así podemos ver las ventanas. También tienen forma rectangular. De forma, ¿verdad? Y así también hay muchas más. Tenemos la pizarra, la puerta. Hay muchos objetos que tienen forma geométrica. Pero ya hemos ubicado tres. Ahora dice, una planta. Una planta. Ah, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? Ojito, ojito. Miremos muy bien alrededor de nuestra salón de clases. ¿Dónde estará una plantita? Aquí, 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 aquí. Arriba, arriba, mis. Aquí está. Ahí está la plantita. Muy bien. Siguiente. Un objeto que sirva para escribir. Uy, a ver. Mira atentamente un objeto que sirva para escribir. Ya encontré. Aquí está. Acá están los lápices, lapiceros. Por acá hay más. Mira, ve. Y ahí. Muy bien. Hay varios. Ahí está. Aprovechemos ya que lo podemos ver. Bien. Continuamos. Bien. Buscamos. Dice, busca un animal. Mira atentamente nuestra imagen y encuentra por ahí un animalito. Habrá perrito. Habrá gatito. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Bien. Las palomitas. Correcto. Mira, ahí va. Es palomitas. Ahí está. Bien. Ahí está. Ahí está. Vamos a encerrarla. Muy bien. Un medio de transporte. Un medio de transporte. Ya hemos ubicado. Mírame. Por acá. Acá está. Un botecito. Un velero. ¿Qué hay más? Muy bien. Un zapato de verano. Un zapato de verano. Un zapato de verano. Acá están. Las sandalias. Muy bien. Seguimos mis pequeños. Observamos atentamente nuestra imagen. Aquí dice. Busca una mochila rosa. ¿Sí? Un celular. Una papelera. Un perro. Una maceta. Vamos de uno en uno. Primero nos dice un teléfono. ¿Quién tendrá un teléfono móvil? A ver. A ver. Vamos a ver. Muy bien. Encontré acá a este señor con su celular. Bien. Siguiente pedido. En busca de una mochila rosa. Muy bien. Acá la pequeña lleva su mochila. Ahí está. Siguiente. Siguiente. A ver. ¿Qué más? ¿Qué más? Una papelera. Ah. Papelera. Donde botamos los papeles al tacho. Ahí está. Ya lo encontré. Ya lo encontré. Siguiente. Un perro. El perrito. ¿Ya lo vistes? ¿Lo viste? ¿Lo vistes al perrito? Muy bien. Ahí está. Ahí está. Ahí está el perrito. El perrito. El perrito. Muy bien. Y la macetera. Acá está el macetero con las flores. Es correcto. Muy bien. Ya encontramos lo que nos pedían. Siguiente. Hay algunas cosas que no deberían estar en mi habitación. ¿Cómo? ¿Cuál? A ver. Bueno. Desordenado. ¿No mis pequeños? A ver. A ver. El lápiz. ¿Qué hará en el piso? Ese lápiz. Muy mal. Ese lápiz. ¿Qué hará ahí? Muy mal. Acá estaba el lápiz. ¿Lo vistes? Muy bien. ¿Qué hará el vaso? Ahí se puede derramar. Ay. Dios mío. ¿Qué más? Los lentes en la cama. Ay. No debería estar ahí. Tiene su lugar. ¿Verdad? Tiene su lugar cada cosa. A ver. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ay. Ese carrito. ¿Qué hace ahí en el piso? Debe estar en el cesto de juguetes. Porque ahí lo pisa y se puede resbalar. ¿Qué más? ¿Qué más? Que no deberían estar en su habitación. A ver. A ver. A ver. ¿Qué más? ¿Qué crees tú? ¿Qué más podría hacer? Las ropas están dentro de ropero. Están bien. Lo único es cerrar la puerta nada más. Los lentes tienen que estar en su sitio. El vaso de agua también. Ese lápiz que está en el piso. No. El carrito. Bien. Encontramos lo que nos pedían. Siguiente. Encuentra los ocho objetos ocultos en esta escena. Bien. Vamos con el primero. Observamos. Vamos a ver. Aquí tengo. Mira, mira. Ya encontré una mariquita. Acá está la mariquita. A ver. ¿Qué más? Ay, mira. A ver. Por acá está un monstruito. Un monstruito. Ya lo encontré. Este monstruito está aquí. Muy bien. Qué más, qué más, qué más, qué más. Un platillo volador. Un platillo volador. Aquí, aquí, aquí. Ya lo encontré. Y voy a encerrar. Aquí. Perfecto. Qué más, qué más, qué más. El muñequito morado. Aquí está. Ya lo encontré. Muy bien. Seguimos, seguimos. La bandera. Ahí está la bandera. Acá está la bandera. Ya está. ¿Qué más, qué más? El globo corazón. El globo corazón. Acá está el globo corazón. Muy bien. ¿Qué más, qué más, qué más? El pajarito anaranjado. Aquí, aquí, aquí está. Bien. ¿Qué nos falta? La abejita. Busca la abejita. Busca la abejita. Ah, mamá. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás. Muy bien. Encontré todo lo solicitado. Los objetos ocultos. Continúa. Uy, qué tanto color. Qué tanto color. Tantas imágenes. Tantos dibujos. Vamos a ubicar a estos que están escondidos. A ver, vamos. Atentos. Ya encontré. Mira. Encontré a un chanchito que está oculto. A ver, vamos a ver. Aquí está. Uy, no podemos ver. A ver, cambiamos de color y vamos a ponerle, a ver, a ver, en este color. A ver, a ver, a ver. Sí, negrito. Ya está. Acá está el chanchito. Qué más, qué más, qué más, qué más. Busquemos, busquemos, ojito, ojito. El helado. Ya lo encontré, mira. Acá está el helado. Y acá está el otro heladito. Vi un muñequito aquí. Ahí está. Y acá está. Muy bien. Siguiente, siguiente. Qué más, qué más, qué más, qué más, qué más. Vemos, vemos, qué más, mi pequeño. Qué más, a ver, a mirarnos atentamente qué es lo que nos falta, nos falta. A ver. Ay, ya encontré. Mira, acá está oculto el gatito. Muy bien, el gatito. Ahí está. Qué más, qué más, qué más. Ya encontré aquí este bichito. Está aquí oculto, ve. Ahí está. Ah, mmm, qué me falta, qué me falta. Aquí está el honguito. Acá está el honguito. Ya lo ubiqué. Ya te encontré, honguito. El otro monstruito. Ya está, ya lo encontré. Mira, aquí oculto está. Ahí está, ya lo encontré. Me falta el otro, esa ave. Ya está en su piel, la pata, la pata. Acá está. Ahí está. Ya encontré. Muy bien. Correctos, mis pequeñitos. Bien, mi pequeño. Después de haber terminado la clase de hoy, ahora tenemos que realizar la tareita. Resolverás las hojitas de aplicación y no olvides enviarme tu trabajo terminado, mi pequeño. Bien, eso fue todo por el día de hoy. Cuídate mucho. Un beso grande. Bye, bye. Bye. Bye.